El Vida ha apoyado desde el principio la integración de Mesoamérica a través de diferentes actividades que han mirado a fomentar su conectividad. Por un lado el desarrollo de la infraestructura a través de tanto planes nacionales y planes regionales de inversión en infraestructura y por otro lado a través del fortalecimiento de los servicios de transporte. Por otro lado el Vida también ha fomentado la facilitación comercial porque es la simplificación de los procesos aduaneros también es clave junto con el desarrollo de la infraestructura para que se pueda dar este comercio entre los países. Y finalmente, y este es un desafío que tenemos como región hacia adelante, es una parte más de conectividad desde el punto de vista de la información. Cómo hacer más fácil el intercambio de información entre los países, por ejemplo, tanto desde el punto de vista aduanero como desde el punto de vista de gestión de los procesos logísticos para mejorar también la interconexión económica. Gracias.